Hola amigos, amigas, buenas noches aquí, días, tardes, mañanas, ahí donde tú estés viendo este video. Bueno, bienvenido una vez más a Delgado TV, tu amigo, el profesor Jesús Delgado, compartiendo observaciones y aprendizajes del día. Y hoy estoy aquí poniendo en práctica lo que vi ahí en unos videos, gracias a los amigos que comparten los videos en YouTube, videos informativos, videos formativos en YouTube. Y este video o esta información es acerca de cómo utilizar o cómo fermentar ajo, limón y jengibre en miel. Y lo que hice aquí, partí dos, dos, como se llaman, cabezas de ajo, como esta, dos de ellas, y luego, pues los machuqué prácticamente, lo que hago para, en vez de estar ahí tardando tanto tiempo en pelar el ajo o los ajos, lo que hago es lo golpeo y lo machuco con mi mano. Y entonces ya lo pongo ahí en la jarra. También usé tres limones de estos y los partí en rebanadas muy finitas, muy, muy finas las rebanadas, así más finas que esta, con todo y cáscara. Y los puse ahí, luego, tomé un pedazo de jengibre, vamos a ver aquí, este jengibre, igual lo rebané en rebanaditas muy finas, muy delgadas, y lo agregue a la jarra, al recipiente. Luego, mezclé algunos, dos, tres tipos de miel. Esta, que es una miel, supuestamente, viene de Brasil. Y luego, esta otra miel, que es de Nueva Zelanda, le llaman Manuka. Y esta otra miel, una miel, dice, 100% miel cruda. Porque era lo que había, lo que estaba disponible, fui a comprar algunas, alguna miel, me llamaron, me llamó la atención esas, esos tipos de miel. Dije, voy a mezclarlo, a ver a qué sabe, a ver cómo queda. Pero la idea es, fermentarlo en miel. Entonces, creo que cualquier miel orgánica cruda, es, bueno, es recomendable para hacer este, ¿cómo le llamamos? Pues, esta rebaje, o qué es, comida. Porque al final, pues, es comida, ¿no? Una súper comida. ¿Y para qué sirve? Bueno, ahí en YouTube, dicen, los amigos que comparten, que es muy bueno para, para a nivelar la presión arterial, para limpiar el colesterol, para, pues, incluso para, ¿cómo te dijera? Para, mantener tu sistema inmune, pues, ahora sí que, al 100, o, o mejor, ¿no? Para mejorar tu sistema inmune. Entonces, lo vamos a dejar ahí, fermentar por mínimo, siete días. Este otro lo hice hace un par de días. Y, para este, piqué, el ajo muy finito, como puedes ver ahí. Está el ajo finamente picado. y este es solamente miel y ajo. Es miel de flor de naranja. Acá, no muy lejos, hay un lugar donde, cultivan naranjas, y, pues, utilizan las, abejas para, polinizar la, la flor de la naranja. Así que, ahí, venden, miel, que es supuestamente, miel de flor de naranja. Y, esta es lo que es, miel de flor de naranja, con, ajo. Como puedes ver ahí, finamente picado. Está el ajo. Y, te digo, ya tiene, son tres días, si no me equivoco. Entonces, pues, en unos cuatro, o cinco días más, estará listo, para, comenzar, a, consumirlo, a comerlo. Mira, y este es, el que tiene, ajo, jengibre, y, limón. con limón, con todo. Y, la cáscara. Así que, pues, amigos, igual, invitándote, a, experimentar, hacer cosas diferentes. Igual, siempre, cosas que, mejoren tu salud, mejoren tu persona, mejoren, tu entorno, mejoren, tu mundo. Y, creo que, esta es una, de esas cosas, una, comida, o una, pues, si, es alimento, un alimento, que, puede mejorar tu salud. Pero, igual, busca información, ahí, en YouTube, hay, bastante, bastantes videos, informativos, de, para qué sirve, este, esta combinación, de ajo, miel, y, jengibre, en este caso, también, tiene limón. Nos vemos, amigo, gracias, por, estar ahí, gracias, por, ser parte, de los, más de 7,000, personas, que se han inscrito, a Delgado TV, y, ya sabes, lo que comparto, son observaciones, aprendizajes, y, estamos ahí, que sigas, cada día mejor, y, ya sabes, si crees, que puedes, tienes razón, y, si crees, que no puedes, también, tienes razón. Nos vemos, hasta pronto.